Aquí está un indicador de la desigualdad de nuestro país. ¿Qué mide esta curva? Mide la diferencia entre el ingreso del 10% más rico de nuestro país y el ingreso del 10% más pobre de nuestro país. El año 2009, esa diferencia era 46 veces. El año 2011, esa diferencia se ha reducido a 35 veces. Y por tanto, vamos por buen camino. Pero 35 veces todavía es demasiado alto. Yo estoy perfectamente consciente que en Chile todavía hay demasiada pobreza y demasiada desigualdad. Y por tanto, lejos de cantar victoria o bajar los brazos, todo lo contrario. Los resultados de esta encuesta a CACER nos motivan, nos comprometen más en la lucha contra ese flagelo que es la pobreza, que significa dolor, sufrimiento, humillación para tantas familias en nuestro país.